Bueno, buenos días. Paso a tratarles el resumen del tratado y en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, según les aparece en el dosero informativo. En primer lugar, la propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La Junta ha modificado la ley de ruido, la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas para mejorar ambas normas. Básicamente, se trata de adaptar a la normativa estatal nuestra normativa autonómica y evitar la duplicidad que se producía en los límites máximos de decibelios, refiriéndola a la prevista en la norma y en la ley del ruido. Se han aprobado también 650.000 euros para el sellado del primer vaso del Centro de Tratamiento de Residuos de la Zona Norte de Ávila, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Esta afecta al Consorcio de Residuos Urraca, integrado por la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Ávila, las concomunidades de la Sierra de Ávila Este, Sierra de la Moraña y la inversión total es de 650.000 euros. La Junta también ha decidido, otra propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, subvencionar a los ayuntamientos de Ponferrada, Ampudia y Morille, con actuaciones para la separación de residuos domésticos y para encaminadas a la recogida separada de residuos orgánicos y su tratamiento para compostaje doméstico y comunitario, con una cantidad de 33.600 euros, 12.000 se destina al Ayuntamiento de Ponferrada, 6.727 a Ampudia y otros 14.400 al Ayuntamiento de Morille. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha informado para su aprobación de la subvención de 235.000 euros que se destinan a las universidades públicas y privadas de Castilla y León para el desarrollo del programa interuniversitario de la experiencia, lo que supone un crecimiento del 8,3% respecto al curso pasado, en el que ya participaron 5.216 alumnos. Entre las novedades de este año, cabe destacar el incremento del número de horas lectivas en materias obligatorias, así como que se incorpora un diseño de un nuevo curso online que posibilitará acceder al programa interuniversitario a personas que residen en municipios en los que no hay sede. El programa, como ustedes saben, lleva en funcionamiento desde el año 1993, con excelentes resultados en nuestros programas de envejecimiento activo. A partir de aquí, se nos ha informado por la Consejería de Sanidad también del gasto de 1,33 millones de euros en la instalación de un equipo de rayos X multifuncional y material de electrofisiología para servicio de cardiología en el Hospital Clínico Universitario, un telemando multifuncional y un equipo, como digo, de electrofisiología destinado a servicio de cardiología. La inversión también de 1,2 millones de euros en un quirófano de altas prestaciones para el nuevo Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Otros 700.000 euros para la mejora de la gestión logística del área de salud de Valladolid Oeste. Diez nuevos ecogarfos para el Complejo Asistencial de León, que van a suponer una inversión de casi 500.000 euros, 488.000 euros. Un test de secuenciación masiva para su uso en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, que va a suponer unos 386.000 euros de gasto para la caracterización de biomarcadores en tumores sólidos, mama, ovario y biopsias líquidas. 411.000 euros en la compra de vacunas para difteria, tétanos y neumonía. Se van a dedicar también 178.000 euros para subsanar los daños y defectos del edificio que acoge a los centros de salud Cristóbal Acosta e Ignacio López Sáez, de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural subvencionará con 302.600 euros las actuaciones de control lechero oficial en Castilla y León para poder seguir realizando las funciones de control lechero en la comunidad durante este año. Durante el año 2018 se recogieron 1.113.000 muestras de leche de 197.000 animales. En este respecto, también la Consejería va a destinar otros 330.000 euros para la compra del material necesario para los programas de prevención y erradicación de las enfermedades de la cabaña ganadera de Castilla y León, destinadas a las campañas de prevención y erradicación de la tuberculosis, brucelosis, leucosis y perineumonía. La educación va a destinar 2,9 millones de euros para suministrar gas natural a los centros docentes públicos de la comunidad. Y, por último, la Consejería de Cultura ha presentado la declaración de bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico al Castillo de los Dávila y el puente fortificado sobre el río Tormes, en Puente de Congosto, en Salamanca. Estos han sido los acuerdos del día de hoy. Se nos ha informado también, por parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, de que se ha informado ya el anteproyecto de ley para la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. También se ha informado favorablemente la propuesta de incremento de endeudamiento a largo plazo de la comunidad. Y se ha conocido el decreto de proyecto regional para la construcción de un acceso ferroviario al polígono industrial de Villadangos del Pano. Esto por parte de la Comisión de Asuntos Económicos. Por otra parte, se han pasado revista a los temas de actualidad, desde el punto de vista del Gobierno. En primer lugar, a la evolución de la presencia en el portal de Gobierno Abierto del proyecto de ley LGTBI, que, como todos ustedes saben, ha recibido más de 527 solicitudes a través de Gobierno Abierto. También saben ustedes que, con respecto a este proyecto, el Gobierno está recibiendo, por ejemplo, de una campaña, miles de correos, solicitando la paralización de dicha ley. Y también se ha informado que se están respondiendo de manera individualizada a todos esos correos, explicándoles que el compromiso de esta Junta de Castilla y León con la aprobación de una ley que garantice los derechos y libertades de todos los ciudadanos y del colectivo LGTBI es un compromiso ineludible y que, naturalmente, no hay ninguna campaña que vaya a forzar la voluntad del acuerdo de Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos de sacar adelante esta ley. Por parte de la Presidencia, se ha informado de que se van a convocar las mesas sectoriales en Sanidad, Educación y Presidencia para iniciar el diálogo sobre la aplicación de las 35 horas. Antes del día 15 estarán convocadas todas las mesas sectoriales. Por parte de Economía, se nos ha informado de que, al respecto de los ingresos a cuenta, los famosos 440 millones que aún se encuentran pendientes de recibir por esta comunidad, pues no hemos recibido más información que la que publica en el periódico El País y la que comunica el presidente del Gobierno en sus mítines. Esto no parece el cauce más adecuado para recibir información a este respecto. Esperamos que en algún momento se haga alguna notificación oficial. Sobre el asunto de la Consejería de Empleo de las Cámaras de Comercio, se ha insistido en el requerimiento por parte de la Administración enviado a la Cámara de Comercio de Valladolid y la necesidad de todo el mundo de cumplir lo previsto en las leyes. Con respecto a la Consejería de Agricultura y Ganadería, se nos ha informado también de que ya se han tratado más de 5.000 kilómetros de cunetas, se han tratado para los reservorios de topillos. Y con respecto a la Consejería de Sanidad, sí queremos felicitarnos por la apertura en Burgos de los ocho centros de salud de Burgos. La apertura para las urgencias en la atención primaria de los ocho centros de salud de Burgos hasta las ocho de la tarde. Eso supone una notable mejora en la asistencia continuada en la capital de Burgos. está funcionando a plena satisfacción. Y eso nos va a permitir evitar que se produzcan hechos como el que se producían hasta ahora, que es que las urgencias que llegaban al Hospital Universitario de Burgos, solamente el 11% de ellas habían pasado para algún centro de atención primaria. Esto es muy diferente a lo que ocurre en otros hospitales de nuestra comunidad. Podrán ver todos los datos a partir de hoy publicados en la página del SACIL. Les proporcionaremos el enlace, naturalmente, para que puedan verlo. Allí verán los indicadores principales de rendimiento y de actividad de todos los hospitales y de todas las zonas de salud de la comunidad. Son unos datos que vamos a hacer transparentes hoy, pero que vamos a incrementar de forma progresiva durante los próximos meses hasta que podamos ser capaces de publicar los datos de actividad servicio por servicio, hospital por hospital, de actividad por facultativo de rendimiento de quirófanos de todos nuestros centros de salud. Son esos datos los que nos permiten tomar decisiones racionales, decisiones basadas en números y no decisiones basadas en impresiones. Insisto, estamos muy satisfechos de la reordenación, de la atención continuada en la capital de Burgos. Ha empezado a funcionar a pleno rendimiento y esperamos que nos ayude a revertir esa situación. Por otra parte, también se nos ha informado de que vamos a proceder a resolver el problema que había en Aranda de Duero con la falta de ginecólogos mediante la coordinación con el Hospital Universitario de Burgos. Saben ustedes que Burgos es una única área de salud y, como tal, va a funcionar prestando servicio a los dos hospitales comarcales que pertenecen a ese área de salud. Por otra parte, si nos gustaría, y vamos a pasarles esta información también, porque la semana pasada también hubo una polémica sobre el asunto del personal eventual de los gobiernos autonómicos. Hemos explorado todos los portales de transparencia de todas las comunidades autónomas para ver cuál es exactamente nuestra situación en el conjunto de las comunidades autónomas. Podemos decirles que van a tener los datos y los enlaces, naturalmente, que a día de hoy en Andalucía hay 188 eventuales, en Aragón hay 61, en Asturias hay 41, en Baleares hay 69, en Canarias hay 22, en Cantabria no está disponible con claridad. Tienen ahí el enlace al que pueden hacer ustedes. En Castilla y León hay 34, a día de hoy en Castilla y La Mancha hay 64, en Cataluña hay 156, en Ceuta hay 21, en la Comunidad Valenciana hay 101, en Extremadura hay 96, en Galicia hay 167, en La Rioja hay 38, en Madrid hay 117, en Melilla hay 25, en Murcia hay 47, en Navarra el número no está disponible, en el País Vasco hay 85, más 261 plazas en RPT para personal eventual. Esta es la situación a día de hoy. El conjunto de las comunidades autónomas de nuestro país, como pueden ver, nuestra comunidad autónoma es, sin duda, una de las que mayor moderación en el contrato de personal eventual tiene, de todas las comunidades autónomas, más aún teniendo en cuenta que muchas de ellas son uniprovinciales, lo cual no es este caso. respecto a otros asuntos o polémicas, no hemos entrado tampoco a discutir mucho más allá el asunto de la financiación por parte de la Consejería de Cultura de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Creemos que está claro el compromiso de la Consejería de Cultura con la cultura en la ciudad de Valladolid y en el conjunto de la comunidad autónoma. Y solamente destacar que, según refiere el propio alcalde de la ciudad, el acuerdo de los 194.000 euros lo hizo con el anterior vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor de Santiago. No tengo nada más que decir. Yo creo que hay algunas cosas que se explican por sí mismas. Y, por lo demás, pues, quedo a su disposición. Si quieran hacer alguna pregunta, comentario. Bueno, nosotros hemos convocado una reunión a la Consejería de Cultura para la próxima semana, que esperamos poder tener con ella para ver un poco cómo vamos a proyectar la Seminci en el resto de la comunidad y cómo ven ellos y cómo vemos nosotros el futuro de la Seminci. Hasta que no tengamos esa reunión, pues, es difícil de decir. Pero el caso es que, como según nos informan también por parte del alcalde de Valladolid, dicho acuerdo ya está tomado, pues, nosotros, no le supone ningún avance, lo ha anunciado ayer, nosotros no vamos a proceder a tomar ningún otro acuerdo. Hasta que no hayamos reunido con la Consejería de Cultura, claro. ¿Nuestro? ¿Has hecho alguna valoración del tema de los aranceles americanos? Sí, sí, hemos hecho una valoración. Tenemos datos que también les vamos a proporcionar sobre el impacto de los aranceles y cómo pueden incidir en Castilla y León. En Castilla y León estamos exportando 20.364.000 euros en vinos. Unos 6 millones en carnes y despojos comestibles, otros 6 millones en otros productos frescos. En productos de cereales y de pastelería unos 13 millones. Todos ellos se ven afectados, hasta un total de 64 millones en lo que corresponde a las industrias agroalimentarias, que es una de las cosas que más nos preocupan, se ven afectados por estos aranceles. Esto es un total de 64 millones. Es el total de la exportación e industria agroalimentaria a Estados Unidos. Naturalmente, esto es fruto… ¿Pero eso se ha detectado esto que ha dicho, no? ¿O todo lo ha permitido? No, no, tenemos la lista entera, se la vamos a pasar. Son un total de 22 categorías de productos, ¿vale? Pero esto es lo más importante. ¿Vale? Sí, sobre las entregas a cuenta, ha dicho que van a enviar una notificación al ministerio. No sé a qué esperan para enviar esta… No, no, la notificación se ha enviado ya hace tiempo. Lo que no hemos recibido es ninguna notificación de vuelta. Lo único que hemos recibido de vuelta es lo que publica el diario El País, que hasta ahora, hasta donde yo sé, no es una notificación oficial. Y lo que dice el señor Sánchez en los mítines, que tampoco lo tenemos como una notificación oficial, de momento. ¿Y cuál es el siguiente caso? Bueno, nosotros lo hemos requerido oficialmente. Esperamos que nos contesten. Si no nos contestan, volveremos a presentar un requerimiento. No podemos hacer nada más que requerir al Gobierno que cumpla con su palabra. Respecto a los cargos eventuales, no sé si tiene previsto cubrir los 44 que se nos comunicó, porque más o menos eran unas previsiones que había. ¿Y qué opina, en todo caso, del nombramiento del consejero, de Banatorme? Bien, bueno, no creí que este asunto había quedado claro ya con anterioridad. Los exesores los nombra el consejero o consejera de turno, los eventuales. No es un acuerdo del Gobierno. Por tanto, no voy a entrar a hacer una valoración sobre una decisión que no corresponde al conjunto del Gobierno, sino a cada uno de los consejeros. Sobre el asunto de COSIDO, sí tengo una cosa que decirle, porque no me gustaría también tampoco que quedara como sin respuesta. A nosotros, personalmente, y esto lo sabe el presidente, porque es la primera persona a la que se lo dije en su momento, naturalmente, el contenido de aquellos famosos diálogos de WhatsApp nos parece un escándalo. Nos parecía un escándalo entonces y nos parece un escándalo hoy. Pero conviene recordar que eso era un diálogo con el Gobierno del Partido Socialista y que ese acuerdo de renovación del Consejo del Poder Judicial no fue un monólogo, un acuerdo escandaloso con el Gobierno Socialista. Supongo yo que los miembros del Partido Socialista habrán pedido explicaciones a su Gobierno. Sobre el asunto de Ana Torme, bueno, es decir, esto, que alguien haga una pregunta a este respecto, pues si no es funcionario público puede entenderlo. Pero que un funcionario público, como el procurador del Partido Socialista, haga este comentario, indica o desconocimiento o mala fe. Porque el señor José Francisco debería de saber, siendo funcionario público y estando en excedencia por servicios especiales, que tiene derecho a la reserva de plaza. ¿Y en qué condiciones tiene derecho a la reserva de plaza? Y que eso no es un nombramiento de eventual ni de asesor, que eso es un derecho de cualquier funcionario público, como él, que lo es, que esté en excedencia por servicios especiales. Cuando uno hace ese comentario, solo lo puede hacer o desde el desconocimiento o desde la mala fe. Apunten ustedes lo que les parezca más probable. A veces serán las dos circunstancias a la vez. Sí, volviendo a los aranceles en Estados Unidos, no sé, ha dicho cuánto puede ser el impacto en Castilla y León. No sé si les preocupa que pueda afectar y dentro de todas las exportaciones y el sector agroalimentario y Estados Unidos suponen un importante mercado. Bueno… Es la mitad, por ejemplo, que podría suponer el Brexit, que son 120 millones, lo que estamos exportando al Reino Unido en industrias agroalimentarias. Es evidente que hay que tomar medidas al respecto y planes de contingencia con la industria agroalimentaria. De hecho, se ha comentado en el Consejo de Gobierno y vamos a proceder a mantener reuniones con el sector para establecer planes de contingencia que puedan enfrentarse a esta nueva situación. Pero la situación en el mercado exterior ahora mismo es muy preocupante, muy preocupante tanto por el Brexit como por esta situación. Eso es lo que ocurre cuando triunfan quienes no creen en la libertad, en el libre mercado y creen en el populismo y en el nacionalismo, que al final lo sufren todos y en última instancia lo sufren los ciudadanos. Por eso hay quienes creemos que la defensa del libre mercado es la defensa de las libertades y del interés de todos. Sobre la Cámara de Comercio, que no he entendido muy bien la precisión que ha hecho, ¿se les ha reiterado la necesidad de hacer un plan de viabilidad? Tienen un requerimiento por escrito. Vale. ¿Qué plazo se establece para presentar este plan y qué ocurriría si no lo hicieran? Lo que dice la ley de cámaras es que tiene que ser un plazo prudencial, no establece un plazo acotado y que ocurriría que se aplicaría la ley. No tendrían derecho a subvenciones, a subvención, es decir, se aplicaría la ley. Nosotros vamos a aplicar la ley en este caso y en todos. Con el inicio del curso universitario, una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa por parte incluso de los rectores es que hay un uso excesivo de los profesores asociados y piden que se deje de ser la figura que sustituya a las jubilaciones. Yo no sé si desde la Junta se está estudiando modificar las condiciones laborales para que no sean al final estos profesores asociados los que sustituyan o cubran las plazas de los jubilados que están ahora… Bueno, nosotros lo que podemos hacer es incrementar o no la dotación presupuestaria, pero la contratación corresponde naturalmente a las universidades y a este respecto hay una regulación estatal que también nos afecta. Es verdad que la sobreutilización de los profesores asociados puede ser un problema, es una cosa que estamos dispuestos a estudiar con las universidades, pero en este momento el tema no se ha planteado hoy en la Junta de Gobierno y no tenemos una información precisa sobre el asunto por parte de la Consejería de Educación porque ya le digo, hoy no hemos tratado este tema en la Junta de Gobierno. Otra cosa, el lunes han anunciado que hay una reunión de sindicatos con la consejera de Sanidad. ¿En qué línea es esa reunión? ¿Es un primer contacto? ¿Se va a abordar ahí directamente? Sí, bueno, en la Consejería de Sanidad y en la Consejería de Educación también se van a reunir previamente a la mesa sectorial con todos y cada uno de los sindicatos por separado para estudiar la aplicación de las 35 horas. Es decir, que no solo se va a reunir la mesa sectorial, sino como es razonable antes de la reunión, o sea, proceder a tener una reunión con todos y cada uno de los sindicatos. ¿Y qué fecha son? Antes del 15, pero ¿hay alguna fecha un poco más concreta? En Sanidad está, como ha dicho, citada el día 7 y el día 15 y el resto de las convocatorias saldrán a lo largo de las próximas horas. De momento, hoy los empleados públicos se han concentrado en todas las provincias. Bien, en su derecho están. Nosotros no tenemos nada más que agradecer a los funcionarios públicos sus esfuerzos, sus trabajos, su dedicación diaria y explicarles, como yo creo que estábamos tratando de explicar durante todos estos días, la necesidad de hacer compatible el cumplimiento de ese acuerdo. Que, por cierto, se tomó sin memoria económica, que, por cierto, se tomó a una semana de las elecciones, por cierto, no se tomó por este Gobierno, pero que nosotros vamos a llevar a cabo, pero hay que hacerlo compatible con el mantenimiento de la calidad y de la prestación de los servicios públicos, de todos los servicios públicos y, sobre todo, de los servicios públicos que son esenciales. Creemos que ambas cosas son compatibles, pero nadie dejó este asunto previsto ni resuelto y hay que resolverlo y eso es en lo que estamos. Y lo haremos a la mayor brevedad posible. Entendemos las molestias, sí, entendemos el enfado, sí, naturalmente, pero lo que no podemos hacer desde la Junta de Castilla y León es poner en riesgo o en peligro la prestación de servicios públicos que son esenciales. ¿Entonces entiende que fue una decisión electoralista? Entiendo que fue una decisión tomada a pocas semanas de las elecciones, sin memoria económica, sin previsión y luego la conclusión, pues la sacan ustedes. Sobre el ofrecimiento que está haciendo Silvia Clemente para liderar algo que tenga que ver con la despoblación, con el medio rural, conversaciones que está manteniendo o que ha mantenido recientemente con Rivera, algo que decirles, ¿han trasladado algo? No corresponde al Consejo de Gobierno. No he podido oír las declaraciones en su integridad y, bueno, pues lo que sí que vemos es que es una persona que tiene interés y vocación política y, como ha dicho ella, le interesa la vida política, pero no tenemos nada más que decir. Las listas en nuestro partido están cerradas, la organización de nuestro partido es la que es y este partido ha tomado sus decisiones, pero ya le digo que no corresponde al Consejo de Gobierno y no me gustaría verme en un lío como la portavoz del Gobierno.